Acá vamos a hacer los pasos, ok, vamos a tocar en esa opción. Vamos con el video, saludos amigos, acá como ocultar amigos y amigos en común en Facebook. Acá vamos en la aplicación de Facebook. Ya una vez acá, vamos a tocar en el menú. Ya vamos a tocar acá. Y luego bajamos, vamos a buscar la opción de configuración y privacidad. Vamos a tocar acá. Vamos a tocar de nuevo en configuración acá. Ok. Acá bajamos, vamos a buscar la opción de público y visibilidad. Ok. Acá estamos. Acá tenemos información del perfil, cómo pueden encontrarte. Ok. Vamos a tocar acá en la segunda opción. Ya. Acá tenemos dos opciones. Entonces, ¿quién puede enviarle solicitud de amistad? ¿Quién puede ver tu lista de amigos? Ok. Está en público. Primero vamos a ocultar la lista de amigos. Ya. Acá tenemos público. Amigos. Amigos excepto. Amigos concretos. Y solo yo. Para ocultar la lista de amigos, vamos a ponerlo en solo yo. Ok. Con esa opción, nadie puede ver tu lista de amigos en Facebook. Y ya. Acá, como pueden ver, dice solo yo. Ahora, si quieres ocultar amigos en común, solamente puedes pedirle a tus amigos que ocultan su lista de amigos. Ok. Porque Facebook aún no tiene la opción de ocultar amigos en común. Ok. Una amiga quería saberlo. Eso es todo. Espero que les sigan en el video. Suscríbanse. Nos vemos. Hasta pronto. Bye, bye.